¡Suscríbete al canal! Son las 9 de la mañana La verdad es que ahora mismo estoy Súper concentrada Acabo de ir a por libros Estoy con las últimas recetas De esta última grabación del año De Entrenada Virtual Ya sabéis que grabo recetas para su aplicación Y lo estoy retrasando Y me he puesto ahí ¿Cuál es el problema? Que tengo la cocina ahora mismo El otro día me enviaron un paquete de macro Increíblemente grande Y tengo todas las cosas por medio Lo he retirado todo de aquí de la mesa Para poder ponerme Y como se levanta mi madre Y vea esto le da un parraque Así que antes de nada Voy a ponerme a ordenar A guardar cosas A buscar sitio Porque esto es una locura Así que voy a ello Para que os hagáis una idea De lo que estoy diciendo O sea, mirad el ruido visual Por así decirlo Que hay Así que vamos a intentar dejar esto Porque tengo ese aceite Pues puede parecer poco Porque debo decir Que la mayoría de cosas También están escondidas Ahí dentro Y no se veía Pero prácticamente está Obviamente Está dando el desorden De esto Porque estoy yo Ahora me ha puesto Entonces no puedo quitar las cosas Pero ahora que yo salga Ya he despejado todo eso Que había hasta paquetes de jamón Y todo O sea, lo he guardado todo Y eso de ahí Que obviamente la cafetera Pues todavía queda un culo Si yo eso ahora la puedo tener En un vaso Ya se puede quitar la cafetera Y esta pedazo de caja Que es que no sé dónde meterla Porque mirad lo que hay dentro O sea Una botella de alcohol Tío Con tres No sé ni qué es esto Me la enviaron En la caja de macros Que ya os digo Que ojalá haberlo grabado Porque flipé De hecho Hoy Parte de la comida Es cosas que venían En esta caja Que venían como recetas Para acabar de terminar Y esto Lo sigo teniendo en la caja Porque yo soy una persona Que no bebe alcohol La verdad Y si bebéis algo Muy de vez en cuando Súper cortito Entonces Yo esto El Black Label este Creo que no me gusta Porque creo Creo que es un whisky Mírselo por aquí Y a mí no me va a gustar esto Entonces se lo voy a dar A mi novio Entonces no sé Si se lo quiere llevar con caja Prefiero llevárselo suelto Entonces yo de momento Lo estoy guardando así Pero Que vamos Que esto va afuera Lo único como mucho Que me beberé Pues era esto Que es de Vamos Una tónica con romero Lo entiendo yo Esto debe ser una tónica ¿No? En fin Pues eso Que este momento Se queda aquí Y a ver si se lo lleva Y ya está Sigue saliendo este desastre Pero bueno Ahora sí que sí Voy a seguir Vale Pues voy a prepararme El desayuno Hoy sin pendientes Y con unos pelos Que cualquiera diría Así que voy a intentar Adentarme Nada Mirad Hoy estoy probando Un nuevo pan Que es de trigo sarraceno No sé exactamente Si es 100% trigo sarraceno O lleva alguna mezcla de harina Yo Obviamente Por la pinta que tiene Diría que lleva Alguna mezcla de harina Pero la persona Que me lo ha dado Dice Que es 100% trigo sarraceno Así que bueno Como no lo he comprado yo Pues no lo sé Es de una panadería De donde viven mis tíos Que justo el otro día Hablando De esto Yo dije que tomaba pan De trigo sarraceno Y mi tía me dijo O sea pues yo también Y me dijo Que se compraba El pan en la panadería O sea Lo que quiere decir Que obviamente Para personas celíacas No puede ser Porque hay posibilidad de Bueno vamos Que tiene traza Que puede ser contaminado Porque se hace en un obrador Donde te venden pan Normal Básicamente Ay mierda Yo la quería con Mantequilla Bueno Y nada Entonces Que me dijo Que me compraría uno Para que lo probara Porque es un pan Así Literalmente Tipo de molde Y cuesta 3,60€ O sea O sea Increíble de precio Así que Nada Pues me lo he traído Lo probé ayer Por la noche Por primera vez Y la verdad Que está Muy bueno Voy a hacerme una tosada Con jamón Dulce La otra Con este lomo Y me dejo Este cuadradito Es que no me he acordado Y me he untado Y el aguacate aquí Pero quería esa Con mantequilla Que la tengo Por aquí Así que nada Vamos a ensacionarlo Y esto va a ser Lo que me va a dar Energía hoy Para hacer un buen Un treno de pierna Que es miércoles Y los miércoles Toca Piernecita Y ya sabéis Que me gusta siempre Meter fruta Así que platana He ido a la bazatería Que no sé Si es En otras provincias Pero es básicamente Un bazar Muy grande Para empezar Y está bastante bien Por lo menos Me acabo de comer Un fruto seco De estas abiertas En chocolate No sé por qué Me apetecía Acabar con Bien dulce Nada Me he puesto un poco De café Del que tengo ahí Porque me queda Todavía bastante rato aquí Y nada Me he dejado Un vlog a medias Y voy a seguir Haciendo cosas Voy a aprovechar Que todavía está Mi madre durmiendo Para grabar Voz en off De cosas Que así no hay mucho ruido Y ya luego Sigo con las recetas Que ya me he jugado mucho Pero a la vez Me queda todavía mucho Bueno chicas Siento que Se van a ver más aquí Os vais a caer En algún momento Pero bueno Siento que hoy La mañana Me he cundido Pero la verdad Es que son ya Las 11 de la mañana O sea Increíble Y obviamente Me tengo que ir a entregar No sé qué me pasa En el pelo Pero la de ayer Lo tengo tan limpio Y yo de normal Tengo el pelo tan lacio Que se me resbala Todo el rato Y me brilla tanto Que siento que está Hasta sucio Esto es un víctima de espacio Que tengo prisa Así que nada He recogido Mi habitación Esta habitación también He hecho cambio De sábanas Tenía ropa por medio Por todos lados Así que bueno Y ha sido Aparte de día de Adelantar faena Que no he acabado Por cierto Tendré que ponerme Después de comer Ha sido día de Organizar Bueno He recogido la cocina Y tal Así que bueno No pierdo más tiempo Voy a prepararme La bolsa del gimnasio Me pongo gampas Y nos vamos Chicas Como os explico Estamos a 16 de octubre Pantalón corto y tirantes Hace un calor Y se supone Que hoy debería estar cayendo Un diluvio universal Y hace Sol O sea Increíble Pero bueno Estoy esperando A mi querida Que no lo veo Tardando mucho Y nos damos Al gimnasio Verdad tío A ver si estaba pensando Todo el rato Me falta algo Me falta algo Me he dejado el agua Entreno de pierna Finiquitado Tengo los cuádriceps A fuego No os he enseñado nada Desde que hemos llegado Pero he preparado Estos tres platos De la caja Del macro que me vino Que ahora lo probaremos Y para comer Yo tengo Esta pedazo De hamburguesa Vamos con el postre Que está Esto es duro Es chocolate duro Y ahora hay que echarle Un chocolate talentito Es que desastre soy Son las 7 de la tarde Acabo de salir a casa O sea De casa perdón Estaba esperando Un paquete de Amazon Que ya sabéis Esto es Entrega Y te pone Antes de las 10 de la noche Desde esta mañana Están ases En plan A ver Pues ¿Todo más correcto Por la mañana O por la tarde A vernos Pero bueno Por suerte Pues estaba en casa Y he seguido mi novio También Así que nada He seguido a la calle A dar un paseito Y voy en busca De mi madre Y mis vecinas Que están también paseando Por aquí Y ahora nos encontramos Y ya está Aunque si ellas Hace rato han salido Si se van de para casa Yo me quedaré Dando un paseo igual Porque No me he movido Todo el día Bueno No he ido a gimnasio Pero no estaba activa Vaya Así que vamos Bueno El paseo ¿Qué? Bueno El paseo al final Ha sido muy corto Pero bueno Voy a aprovechar Señales del destino Voy a aprovechar Que tengo faena Esta mañana Que no me he dado Tiempo de acabar Y así me la quito De encima Y no pasa nada Por un día Que no sea activa O sea Literalmente Es que no he salido Como andar Como tal No me lo pongo Como una obligación Durante el día Al final Es algo que me sale Siempre de De forma sola Por así decirlo Pero hay días Como hoy Que pues cuadra Que la mañana No he salido Para hacer nada Solo para ir al gimnasio Y por la tarde Pues el rato que he salido Es muy poco Literalmente Media hora Mueve 5 minutos Así que nada Hemos ido a hacer Un par de compras Un par de compras Eh Mi madre se ha comprado Pan de este Ojalá poder comérmelo Cuando está Muy bueno Y luego Me he comprado Un poco de Uvas De estas Enormes Obras que crujen Que son las de Siento pita He comprado también Salagorias Porque no me heredaban Y ya el resto El resto es Embutido El jamón dulce Que es de la marca Bonnatur Que es del 92% Y lo demás Es cosas para ellos El pavo de mi madre Eh Mi pavo Que es de la marca Mira Que es que muchas veces Me lo comentáis Y nunca me acuerdo Porque no me es de la marca Pero aquí lo pone Pavo Monflorite Pues este Y nada Y mortadela Y no sé qué Y también ha comprado Mermelada de albaricoque No me gusta Como mucho me gusta La mermelada Que Frambuesa Frutos rojos O algo así Pero no soy En general Soy fan De la mermelada Así que Guardamos esto Y voy a ponerme A hacer cositas Ha sido inevitable No comerme Unas uvas Y Unas uvas de macadamia Que me encantan De acompañamiento A las cuatro uvas Ocho y media Y aquí sigo Eh Debo decir que Me encanta Ponerme en la cocina Tanto por la mañana Como por la noche Por la luz Me gusta estar En la habitación Eh La luz es muy fuerte Y es súper curioso Porque Las lámparas Que tenemos Que son como Lámpara ventilador Tienen diferentes Tipos de luz Vale Bueno pues Todas Tanto la de mi habitación Como la de mis padres Tienen el modo De luz flojita La mía no No sabemos por qué No sé si es un defecto Si es porque A lo mejor Cambia el color Y al cambiar el color Porque la mía Creo que es Tipo color madera La de mis padres Es blanca Y la mía Creo que también es blanca Entonces no sé Si a lo mejor Al ser diferente color Cambian las opciones De luz No sé Pero bueno Nada Voy a dejar esto por hoy Voy a ponerme A hacer la cena Que la verdad Que no suele hacerme Voy a hacer La cena Y en vías Tal cual Tal cual Lo meto también En la freidora De aire Y voy a meter También la hamburguesa De mi madre Y la cena Se hace toda junta O sea Es lo que más Me gusta De tener Ahora la freidora De aire Más grande Porque cuando era La pequeñita No me cabían Todas las cosas Juntas Obviamente Y de hecho Cabe una hamburguesa Y cabrían Algunas Incluso Así que Ojito Nada Voy a coger La hamburguesa Que es una Crispideza Que está en el congelador Y en menos De diez minutitos Tenemos la cena Creo que ya Os lo he enseñado Más de una vez Pero bueno Las hamburguesas Que solemos Comprar Las crispis Estas Las encontráis En la mayoría De sitios Pero bueno Estas son De la Pues que está Cortada Porque media bandeja Pero son Estas Son de la marca Aldenis Que desde que Me las enviaron La verdad Que creo que Más que yo Mi madre Es oficial Y son sin gluten Así que las compra Por si algún día Yo también quiero Pues ya tengo Así que nada Al pavo Le voy a poner Aceite y sal Y me lo llevo A la freidora Mientras Se acaba de Hacer lo que tengo En la freidora Me he preparado Una ensalada No veis mucho Pero bueno Mix de lechugas Que es de este De brotes tiernos He puesto Zanahoria Pepino Queso Curado Y este Mix Combinado De Mercadona Que lleva Semillas Y cosas Y la verdad Que me gusta Mucho Le voy a poner Un poquito De vinagre Voy turnando Entre este Que es Vinagre Balsámico De Modena Estaba mirando Los ingredientes Vinagre De vino Mosto De uva Y colorante Que es Jaramelo Y va a decir Bueno Está bastante bien No 25 gramos De azúcar Pero bueno No sé si Esto lo peinado Para la cantidad Que me pongo Tampoco me preocupo Pero los que también Me gustan muchísimo Son estos Que son tipo En crema Que estos Ya así que Este intento Consumirlo un poco Más moderado Porque creo En mi cabeza Yo tenía que esto Era mucho peor Mosto de uva Hacer todo No sé qué Vinagre de vino Y caramelo Pues casi casi que Lo mismo Lo que pasa es que No sé Lleva el doble de azúcar No entiendo por qué Pero bueno Que para las cantidades Que normalmente Se pone uno En la ensalada Pues tampoco Tampoco nos vamos A poner aquí De esto Yo voy tornando Entre este Y el otro Que son los que me gustan Y listo Y entonces Bueno Le falta esto Aceite y eso Y hoy de postre Tengo por aquí Kefir Que lleva ya Unos cuantos días Abierto Y me queda bastante Me queda esto Pero bueno Si me cabe Me lo comeré Junto con Medio yogur Que me dejó ayer Me lo había abierto Y pues voy a comer restos Para que no se pongan malos Dependiendo del hambre Con el que acabe Le añadiré una cosa O otra Al yogur O ya sea Algo de fruta O Algo de chocolate O alguna cosa de esas Que sabéis que Me encanta Yogur con toppings La verdad es que Soy de las personas Me cuesta mucho Que aunque acabe llena No comerme un poquito Ni que sea O sea Dos cucharadas de yogur No necesito más Por eso me gusta comprar Tarros grandes Y no individuales Porque individual ya La mayoría de veces Me lo como de medio a medio Que no me dicen Que cutre eres Pero es que Hay muchas veces Que acabo llenas Pero me gusta tanto Comer yogur de postre Que Y encima Si me dicen que Tengo ese yogur a palo seco Pues todavía Pero claro Yo que Mongo de todo Ya sea Fruta Pepitas de chocolate Granola Los frutos secos Que tengo Ahora de chocolate Tengo unas agujetas Chicas Así que bueno Nada eso Que Que ya veremos A ver que me cabe O que no Pero bueno La intención es Comer yogur Pues mirad Al final Qué platazo La ensalada El pavo Y las cosas Estas de yuca Que la verdad Que están buenísimas Si no las habéis probado Sé que en algunos Supermercados Existen En plan De normales De queso Así que Si tenéis la oportunidad La verdad Que a mí me gusta Bastante Y más yo Que soy muy panorra De que me gustan Mucho las masas Pues esto al ser de yuca Obviamente Es sin gluten Vamos a cenar Me lo he comido entero Diciéndome a lo mejor Me cabe Es que Cualquier cosa Cualquier yogur Con esto Me tengo que controlar Para Literalmente No poner Para que no me Dura la barriga De comerme tantos O sea Tengo un problema A veces Con los dulces No Al final Con tipo Cruzones Y cosas así Me sé controlar Bueno obviamente Ya no me las puedo comer Así que No me he quedado Tres que controlarme Pero Esto como son cosas chiquititas Pensad Haber hecho gratis Un grano ¿Sabes? Vas cogiendo Vas cogiendo Vas cogiendo Y no te enteras A ver que nada Paro Seguiré comiendo Pero paro Que luego Me dure la barrera A recoger El desastre De cocina Y nos vemos Mañana Buen año Y nos vemos Nos vemos Un combinado Y nos vemos Encuentro Chegamos Vamos a ver Buenos días chicas, parece que hoy el tiempo se me ha echado encima, me he levantado más tarde de lo normal, no sé si escucharéis mucho ruido, acabo de poner a feridora de aire para tostar, pero se siente a las 7 de la mañana, muy heavy, o sea, ha pasado una hora volando, normalmente me levanto siempre a las 8, 8 y algo, y me levanto a las 9, pero bueno, son las 10, voy a desayunar ya de ya, porque si me quiero ir a hacer pilates, que yo os juro, y si os juegas toca pilates, no me va a dar tiempo, o me voy a ir con el desayuno aquí, así que, nada, mientras he tostado el pan, voy a seguir acabando cuatro cositas. El desayuno de hoy, muy easy, pan de tiros a racina con mantequilla, que ya sabéis que es algo que me encanta, y es algo como más, básicamente, es porque es un desayuno que me falta proteína, y me quedo con hambre, o al poco rato tengo hambre, entonces estoy buscando, yo el otro día, me dieron un batido de proteína, de chocolate, que está muy bien, y no lo encuentro, no lo encuentro, o sea, estoy flipando, estaba en la nevera, o sea, de la nevera no he podido salir, pero os juro que no lo encuentro por ningún lado, así que bueno, si lo encuentro, me lo tomaré, y si no, pues nada. Bien, obviamente, como he dicho, o sea, tenía que estar en la nevera en algún lugar. Me llegó en la cajita del My Food Experience, y está súper bien, porque normalmente todos los batidos de proteína tienen, o sea, al final es leche y van petados de azúcar, pues yo no sé qué lleva este, pero, mirad, o sea, solo un gramo de hidratos de carbono. La verdad es que, a ver, me he dicho gratis, a ver, agua, proteína de leche, cacao desgrazado, de sabor, estabilizantes, bueno, estas no me gustan, y lo demás son cosas de estas, vitaminas y tal. Bueno, vamos a probarlo. El batido entero son 30 gramos de proteína. A lo mejor tampoco hace falta tomárselo entero, y con la mitad ya hacemos. Pero bueno, más que un batido de proteína de tipo hecho con leche, parece un batido de proteína hecho con agua. Está bueno. A ver, chocolate. Aprobamos. Bueno, chicas, parece que ha sido un pelín mejor de tiempo de lo que me pensaba, porque creía que era la clase a las 11, y es a las 11 y media. Me vuelve a pasar lo mismo que la semana pasada, y es que, uno, el profesor no está todavía, menos lo que la semana viene y ya está. Y por consecuencia, la clase la hace de la profesora. Entonces, bueno, yo voy a ir igualmente, pero el problema está en que de momento no hay nadie apuntado, así que me la juego a ir y que la clase no se haga. La semana pasada, finalmente, sí se hizo. Y es que, ahora, todo se tiene que hacer, como aquel que dice, por el móvil. En plan, tienes que reservar y hacer todo a través de la aplicación. Y la gente mayor, gente mayor, me refiero a mejor gente de más de 50, tampoco estoy hablando de señoras, de yayitas, que también hacen la clase, ojo. Pero bueno, la cosa, que entonces mucha gente no se apunta a la clase hasta que llega al gimnasio, que es 10 minutos o 5 minutos antes de la clase. Así que, bueno, yo creo que es lo que pasó la semana pasada. Pero bueno, yo voy a ir y si no, pues, pues no sé, no sé qué haré, porque entrenar como tal no voy a entrenar, porque me toca mañana glúteo, no voy a hacerlo hoy, porque esa tarde toca correr y me duelen los tibiales. Esto de aquí, me duele horrores. Yo siempre he tenido problemas con esto y estaba muy bien. Y de repente, no sé si es de correr el otro día o de... no tengo ni idea. Pero bueno, que encima está lloviendo, así que tampoco puedo hacer gran cosa. Te vendría allí la maquinista, pero es un centro comercial abierto. Así que sí, yo que tampoco puedo huir. Así que bueno, pues solo era la marcha. Bueno, la cosa, me acaba de llamar justo mi tutora, que el lunes ya empiezo las prácticas. Ay, no, 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 las prácticas no, la uni. Perdón, el lunes empiezo la uni. Empiezan las clases y tal, este primer cuatrimestre tengo asignaturas y ya el... estoy en cuarto, no sé si lo he dicho. Y ya el segundo cuatrimestre me toca prácticas y TFG. Entonces yo estoy en busca de prácticas, que no sé si al final esto es algo que he comentado por aquí o no. Pero bueno, estoy en busca de prácticas que tengo opción de hacerlas tanto... las que me tocan y un poquito más, o son las que me tocan. La mayoría de veces te piden un poquito más, más que las empresas. Pero bueno, ¿qué me estoy apuntando? Yo me las estaba buscando por mi cuenta, pero me ha dicho que igualmente me tengo que apuntar. Entonces acabo de coger una nómina, que ya no recuerdo lo que es esto. Para buscar el número de la seguridad social, que deduzco que es esto... Número de afiliado de la seguridad social... Ay wey, yo es que estas cosas se me dan un poco más raro, creo que será el número de afiliado. NUS. Aquí no pone NUS. Bueno, haremos lo que podamos. Y nada, pues ya está. Pues voy a apuntarme, tengo que rellenar, poner el currículum, escribir, bla, 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 bla. Y a ver, a ver si hay suerte, tanto de o yo encontrar un sitio que me cuadra, que tengo alguno en mente, que justo he enviado un correo también, o a ver si ellos me proporcionan algún sitio que me guste. Quiero que sean unas prácticas de provecho, de realmente aprender y no de... que no me enseñen nada. Así que pues nada, voy a acabar de rellenar esto, que ya son las 11 de unos cuarto. Me ha cicalo la cara, me ha cicalo la cara, viene a ser... me lavo la cara, me he visto de deporte y ya estamos. Vámonos a Pilates, que aire, ha caído justo cuando tenía que salir de casa, un diluvio universal de 3 minutos y medio, y ya está. Ya lo parece que es que yo soy el sol, o sea, de verdad el tiempo está... loco. Entreno listo, chicas, tengo los tibiales, bueno, yo no sé si son tibiales o que son, pero me está matando, o sea, me duele muchísimo. Son la una menos algo y voy a picar cuatro uvas, si mire qué gordas, las que compramos ayer. Comería a todas horas. Con pistachos que me dijo mi madre, les venía el cacabar. Voy al verde. Bueno, después de este breve snack, debo decir que normalmente yo estoy acostumbrada... fíjame que he dejado aquí en la silla. Estoy acostumbrada a comer pronto, a la una y media, y normalmente estamos comiendo. O bueno, días como ayer, que se nos hace un poco más tarde, a las dos como tarde, estamos comiendo. Entonces tengo ya los horarios como pautados, que ahora es la una, es cuando me empieza como a entrar el hambrecito, pero hoy, como mi padre está trabajando, ya más tarde y no comemos hasta casi las tres. Por eso hoy he hecho un breve snack para aguantar bien, porque ya te digo que yo a esta hora ya tengo hambre. O sea, yo ahora ya comería. Así que nada, aprovecho. Tengo que grabar voces en off de algunas recetas y contenido y tal. Así que nada, nos vemos a la hora de la comida. Hora de preparar la comida. Y chicas, estoy picando esto. ¡Está buenísimo! ¡Mmm! Es in gluten. Está hecho de, aquí abajo, harina de quinoa, de maíz, no sé qué. Bueno, está muy bueno. Sabe a, literalmente, esto. Lo compré en Vita33. Y hoy para comer tenemos marmitaco, que para quien no lo sepa, es bonito con patata, básicamente, con un sofrito. Y el otro día compré pan sin gluten, lo tengo congelado. Así que, obviamente, aquí hay que mojar. Chicas, por favor, qué gafé. O sea, hace sol, pero está lloviendo. Y llevo zapatos nuevos que no quiero que se me mojen. Os juro que el tiempo está loco. O sea, es que no sé si se ve, pero hace sol. Pero también no está lloviendo. O sea, está una nube tonta de estas. Bueno, he quedado con unas amigas. He comprado cosas, en plan, de acuarelas para pintar. Y, pues, este va a ser nuestro planazo. Eso me da rabia, porque encima yo conozco a la madre. Pero, eh, igual, paño. ¿Qué te estoy grabando? Estás viendo en mi cara. Un día más corriendo por aquí. Mira qué guapo. Nunca os lo enseño porque es un vergonzoso, no porque yo no quiera, eh. Bueno, vamos a calentar y a ver qué me dejan hacer mis tibiales. En trino. Uy, qué mareo. Finiquita. Hay una luna preciosa. Lo que pasa es que no consigo enfocar nada. Pero bueno. Bueno, mientras el niño se ducha, que ahora me toca ir a mí a la ducha, obviamente voy a empezar yo con la preparación de la cena. Y así luego que siga yo. Voy a hacer espárragos. Que primero lo que hago es ponernos al microondas, porque encima estos son bastante gorditos, así que los pongo al microondas. Si no lo sabíais, la forma de cortarlos es así. Plancha parten solos. Por donde se corta es por donde está bien para allá. Y nada, esto voy a hacer bonito también. Y pollito. Él tiene pollo normal y yo tengo pinchitos que no se verás también en mi padre. Así que, pues nada. ¿Qué más iba a decir? Estoy súper contenta porque no se me ha puesto el reloj. Siempre me lo pongo. No me he puesto hoy en estrada porque he pensado, ¿a qué si ya me pongo el reloj? Sabes, al final lo único que me sirve por así decirlo es por saber a qué ritmo voy y saber si voy mejorando y saber cuánto tiempo, o sea, cuántos kilómetros hago al final. Básicamente para ver avances, no por otra cosa. Total, que he dicho, bueno, pues si ya pongo el reloj, ¿para qué me voy a poner el estraba? Bueno, pues se ve que el reloj se me ha parado cuando llevaba ocho minutos corriendo. Así que no sé nada. No sé nada. Kilómetros creo que no he llegado a cinco. Han sido cuatro y poco. Pero estoy muy contenta porque he subido el ritmo. Y no he tenido que parar ni nada. Así que bueno, para mí, que obviamente no nos tenemos que comparar con nadie, nos tenemos que comparar con nosotras mismas. Llevo dos semanas corriendo, como el truquerizo, porque la semana pasada no pude correr. Así que poco a poco llamo una letra. Pero bueno, el próximo día, pues al final también es como por sensaciones. Yo hace días estaba descontenta y hoy he acabado muy contenta y eso es lo que cuenta. Así que nada, voy a ir cortando boniato y también los espárragos. Y el bonito también. Lo hago primero al horno, ahí, al microondas. Y luego ya lo hago en la freidora de aire o en la sartén, depende, para que se dore un poquito. Y ya está. Y ahora, ¿quieres olvidarte de la exmujer? Buenos días chicas, con estas pintas. Tengo vergüenza de nada, estoy un ratito con el ordenador. Mientras tengo a alguien desayunando, hoy estoy en compañía. Me espero un ratito, yo primero me tomo café. Y ahora en un ratito vaya, desayuno. Y nos iré para la cenación. Y ahora en un ratito. Mirad, estoy con la comida. Voy a preparar un arroz, que es este arroz, que me llegó con la cajita del macro. Y simplemente ha sido como mezclar y ya está. Y nada, esto por un lado. Y por aquí hemos tostado unas almendras, que se me han tostado un poco más de la cuenta. Pero están muy buenas nuevamente. Vale, mirad. No me quiero echar triples diciendo que esto está hecho por mí, pero en realidad sí está hecho por mí. Que hay una pinta. Y creo que me ha quedado azucarra, a ver. Mamía. Arroz con pulpo, butifarra ibérica. ¡Ay, le falta la mayonesa! ¡Joder! Buah, es alioli de pimienta rosa, crees, ¿no? Y está increíblemente bueno el alioli. Ahora voy a probar el conjunto. Y después tres, pues el que hace platazo. ¿Qué te ha hecho? Sí. Y mira, te he copiado. Me he puesto dos castañas en el microondas. Está quemando mucho y no la puedo operar. Me acuerdo cuando era... Uy. Habéis caído. Os voy a aguantar en los platanos. Si es que os aguantáis. No parlo sola, estoy parlando. No me mueve. ¡Una! ¡Una! Me acuerdo cuando era pequeña, que después de cenar a mi madre siempre me decía... Bueno, no sé si ya tanto. Es que la tata no le agradan a las castañas. No. Bueno, pues mi madre se ponía a pelar castañas. Y pelaba para todos. Y entonces me iba dando y yo me las iba guardando. Entonces como ella veía que no había ni en la mesa, pues cada vez me iba dando más. Y de repente hacía yo... Y sacaba todas las castañas que me había... Claro, no era consciente de todas las que me estaba dando. Porque como me las iba guardando, pues no las peía, ¿sabes? Y nada. Tengo ese recuerdo. De cuando era pequeña. A ver, es que me gustaban mucho las castañas. Y quedan súper bien porque están como medio cocidas. Pero no súper blandas. Hello, chicas. Me estoy vistiendo. La verdad es que estamos con este tiempo loco de no saber qué ponerte. No sé si voy a tener frío, si voy a tener calor. O sí que... Lo siento porque no les estoy enseñando la cara. Bueno, ahí tengo que ir a ser rato. La semana pasada, creo que no os lo enseñé o sí, no me acuerdo. Os dije que me fui a comprar un pantalón y os lo voy a enseñar. Tengo la habitación súper desordenada. Pero bueno, el pantalón en cuestión es este. Como siempre, soy súper bajita. Así que me lo tengo que remangar. Porque si no, me va arrastrando. Vaya. Si algún día me lo pongo con algunas botas o algo, pues a lo mejor puedo ponérmelo sin doblar. Si no, la otra opción que tengo es cortarlos. Porque como es así, yo creo que a lo mejor si le meto un tijeretazo, pues tampoco. O sea, en plan, no va a quedar mal. Pero bueno, de momento me los voy a poner así y ya está. Llevo mis huecos y me he puesto calcetín porque total no se me ven los pies. Así que nada, creo que me voy a coger una chaquetita y me voy con mi madre a hacer la compra de embutido y tal. Y luego, ahora cuando vuelva mi novio, que ha comido aquí pero se ha ido, tenía que hacer unas cosas. Ahora cuando vuelva, creo que voy a ir a la óptica a mirarme las gafas. Hace mucho tiempo que tengo las gafas que tengo. Y no me gusta ser caprichosa con esto porque es algo bastante caro. Pero están súper rayadas ya las mías. Ya llega un punto en el que me las pongo y parece que las que llevéis gafas lo entenderéis. Siento que están todo el rato sucias. ¿Qué por cierto es sucias? Creo que estáis vosotras o no sé si es la luz, no sé. Pero bueno, eso. Que necesito un cambio. Y bueno, de donde yo vivo ahora mismo hay una promoción en la que te dan como unos bonos que te hacen el 40%. Entonces puedes gastar un máximo de 100 euros pero de tu bolsillo pagas 60 y te subvencionan, por así decirlo, el 40% comprando en típicas tiendas de barrio y tal. Que la verdad es que está súper bien. Entonces creo que como en noviembre es mi cumple, esto de hecho creo que dura hasta mediados de noviembre, pero es bajo existencias. Es decir, que hay un límite y que si se gasta pues no vas a poder usarlo. Vale, voy. Total, que voy a ir a mirar por si hay algunos que me gustan o lo que sea. Así que nada, chaqueta ahí. Nos vamos. Bueno, que hoy en realidad me tendría que haber lavado el pelo. Pero mañana me toca, vamos a correr de buena mañana y después de correr nos vamos, o sea, mañana es una mañana que no veas. Vamos a correr como siempre, como cada sábado a las ocho y pico, nueve. Y luego venimos aquí, desayunamos y nos vamos al pádel. Una horita y media. Entonces, no me he querido lavarme el pelo porque deduzco que mañana voy a sudar y me lo voy a ensuciar. ¿Cuál es el dilema? Que el domingo debería lavarme el pelo porque el lunes lo quiero tener limpio. A ver, se me queda el pelo blanco. Me lo he puesto muy cerca el champú. Bueno, total, que me va a tocar lavarme el pelo mañana y seguramente el domingo otra vez. Y, qué pesada soy, ¿eh? No paro. Voy a llevarme un jersey en vez de una chaqueta. Tampoco de fe de que sea muy gordo porque así me lo puedo guardar en el bolso y no tengo que llevar la chaqueta a la mano todo el rato. Me he puesto el jersey. Y me llevo unas uvitas y llevo también el hueso del batido de proteínas que os enseñé el otro día en el desayuno. Creo que aquí hay un poco más de luz, el batido en cuestión. Tengo sed pero no tengo agua. Pero estoy en el coche. Pues voy a aparcar la moto, así que lo único que tengo es una garrafa de 8 litros. Así que voy a beber agua aquí. Ay, me he reventado el codo. Ay, me he reventado. Espera, abro, me he reventado. Me pasa que voy a ir a ser yo, pero el pasto es igual que no pasa algo. Es la gracia, ¿no? Aguanta, mira. Hay mucho más. Ah, amor, o sea, chupando. No, si quieres me tiro 8 litros de agua por encima. Ah, yo que está, pues ya te voy a chupar porque te veíamos todo desde ahí. Este tío Mientras espero que mi novio se levante de la silla Ahí del sofá Y me haga la cena Tengo menos alegría Mirad la cena de hoy Un mix huevo Albóndigas de cerdo Y tomate con queso azul Y por ahí un culín de Frescado que le sobra a mi novio Y mirad el Que pedazo de nada menos No veas como se pone el niño Buenos días De sábado Empezamos con cada sábado Activamente yo estoy grabando medio vlog De sábado Y es que es el único Lo único interesante por así decirlo Luego por las tardes suelen ser más poca cosa Pero bueno Estamos bien con un café No creo que lo vaya a tomar toda hora Aunque si me lo propongo Puede ser Pero bueno Mi intención es beberme a mitad Aprox Y nada Nos vamos a correr Ahora me tomaré Antes de salir por la puerta Me tomo Depende del día O un dátil O dos dátiles O un dátil y medio plátano Más o menos Creo que hoy como mucho Me tomaré uno o dos dátiles Depende del tamaño Y ya está Objetivo de hoy Unisguirra O sea Es decir Correr Intención Obviamente de poder hacerlo Seguido Cinco kilómetros Y al ritmo Que yo pueda mantener Ya está Me da gracia Porque muchas veces Veo vídeos Con gente Diciendo en plan Yo cuando digo A mis amigos Que he corrido Cinco kilómetros Que no son runners Y se creen que es muchísimo Tío O sea Poco no es Es media hora corriendo O sea Yo flipo con la gente Que se está Dos horas corriendo Perdona Uno ¿Cómo tienes tanto tiempo? Y dos ¿Cómo aguantas dos horas corriendo? Obviamente Si me gustaría Poco a poco Sobrepasar los diez Ay los diez Los cinco Pero bueno Tiempo al tiempo El otro día hice Cuatro y pico Así que vamos Hoy a por los cinco Y si no Si por lo que sea No llego No pasa nada O sea Ya sabéis que yo corro Porque quiero Así que bueno Me cayo ya Que estoy soltando Una chapa de buena mañana Eso no olvidaba enseñaroslo Y creo que Y creo que durante toda la semana Tampoco os lo he enseñado Pero ya sabéis Que como siempre Suplemento de vitamina D Porque me salió Deficiencia analítica Y durante el verano No me la estoy tomando Porque pensé Que ya era suficiente Con el sol Pero ahora en invierno En general Somos bastante propensos Vamos a tener definit Así que Suplementación Bueno parece Ay Dios Cómo Que hoy el día Solo consiste en Comer Y hacer Algo de deporte Hemos Desfasionado Hemos estado recogiendo Haciendo camas Etc y etc Y ahora Nos vamos A jugar A padel Me hace gracia Porque Soy la típica Que me da igual Mi novio por ejemplo Siempre se me pregunté ¿Cómo puedes llevar Unas bambas naik Y llevar Los calcetines Adidas? Y yo en plan Porque me da igual Así que tal Calcetines Adidas Bambas naik Suabra naik Todo naik Cositas Que encima Los calcetines Son suyos Que se los robo Pero bueno Nos vamos a jugar Una horita y media A padel De doce A Una y media Y Ya está Luego vendremos A casa Nos tenemos que Duchar Y todas Esos cosas Voy a apretar Muy bien la coleta Porque no hay Cosa que más reina De que estar jugando Y que se me vaya Cayendo todo De momento Me la he dejado así De hecho Me he comprado Hasta clips Que me los pongo Para cuando corro Y vamonos Y'a . Y'a 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 Y'a